La suerte está de mi lado y con plata en el bolsillo Me da gusto disfrutar el dinero que me gano no lo llevaré a la tumba compréndalo bien mi hermano Yo comparto con mi gente los que crecieron conmigo sin un pan para comer sin un peso en el bolsillo Hoy que tengo les ayudo porque quiero a mis amigos Con la planta he conseguido la riqueza que ahora tengo muchos viven del cultivo y a los gringos se enloquece Yo me les traigo los verdes y a ellos los empobrece Ay se las dejo mis compas y yo me les traigo los verdes de verdad que si Yo trabajo honradamente sin quitarle nada a nadie La tierrita me produce y como vivir mi vida por eso vivo feliz en mi tierra tan querida Por eso ayudo a mi gente sin ninguna condición Y quiero alegrar sus vidas Y quiero alegrar sus vidas con todo mi corazón Y disfrutar con ellos sin ninguna humillación El día en que yo me muera visitarán mi tumba Aquellos que yo en vida sin interés ayude recordarán por siempre al amigo que se fue